Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Las autoridades de Tlaxcala clausuraron 30 pollerías al encontrar en ellas rastros de Escherichia coli, asegurando su relación con la bacteria Campylobacter yejuni, asociada con los recientes casos de Guillain Barrett. Sin embargo, la doctora Pilar Castañeda, del Instituto Nacional Avícola, afirmó que no existe conexión entre ambos microorganismos. Durante su participación en el podcast de Raboban, Granuangular, el director general de CNA, Fernando Haro, aseveró que el actual gobierno federal no ha sido capaz de construir políticas públicas enfocadas en impulsar el crecimiento y bienestar dentro del sector agroalimentario mexicano. El IUSDA informó sobre la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad en vacas lecheras de Kansas, Idaho, Michigan, Nuevo México y Texas, además de un caso humano en esta última entidad, el cual se atribuyó al contacto con bovinos infectados. Los casos en animales se relacionaron con aves silvestres. En el GCMA estimaron que la detección de la incidencia registrada en una persona podría resultar en repercusiones para el sector ganadero estadounidense relacionadas con bajo consumo de carne y leche e incluso bajas cotizaciones de los bovinos en pie en la bolsa de Chicago. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y nuestro país informó sobre el refuerzo a las medidas de prevención y monitoreo sanitario contra la influenza aviar tanto en bovinos nacionales como en ganado importado. Además, pidieron a los productores notificar cualquier síntoma de relevancia. Gracias por acompañarnos en las breves del sector agrícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.